¿Primera dosis? Primera dosis ¿Qué le tocó? Sputnik La rusa ¿Tuvo que esperar, no? No, no, fue rápido Rápido, ágil y eficiente Pero ya pronto tener la segunda dosis Sí, rápida, apenas sí, no demoró nada ¿Contento? Sí, contento Sí, bárbaro, realmente espectacular Muy contento ¿Cómo fue la atención, el servicio? Muy bueno, la verdad que muy bueno Perfecta, la verdad Muy buena Me sorprendió la organización que tenía el lugar todo Excelente, excelente, la verdad que sí Muy buena atención Perfecta, impecable La verdad que la atención muy buena Excelente, la verdad que no me puedo quejar Todo muy organizado y excelente la atención